Vale, estoy grabando esto en disco duro, porque puede que, aunque no lo prometo, haga algún recopilatorio o algo así que puede que se suba a YouTube, pero en principio no contéis demasiado con ello, no os hagáis muchas esperanzas, pero Jardín Chao. Vamos a ver, he desbloqueado literalmente nada más que la entrada al Jardín Chao de los personajes, no he desbloqueado todas las partidas, había una partida guardada en el PC de antes, pero no ha funcionado, pero no la debió guardar en la nube Steam y cuando el maravilloso formateo del ordenador se perdió la partida, pero Sonic Adventure 2 Jardín Chao solamente con mods, está en la versión de PC, evidentemente, y hay mods, hay un mod que es el que utilizo en particular, pero puede que se añadan más en el futuro, que se llama Chao World Extended, si no recuerdo mal, que estúpida música del Jardín Chao de la GameCube, como te odio el del Jardín Chao normal era mejor, que añade varias cosas, bastantes cosas, van por la versión 6.5, me parece, y añade varias cosas interesantes, entre ellas, tengo que comprar una cosa, vamos a abrir un huevo a las bravas, perfecto, lo primero, bueno, texturas en HD, se supone de los Chao, más caras, más personalidades de los Chao, y te odio ya para empezar, colores en la barra de, del Chao, que te dice, el color amarillo te va a dar nadar, el color, el color lila te va a dar volar, el color verde te va a dar correr, el color rojo te va a dar fuerza, y estamina, en general, es darle frutas y eso, y este Chao va a tener esta cara para toda su vida, pero bueno, también hay, hay muchas cosas, pero lo iré explicando según vayan apareciendo, y esto va a ser muy a lo largo, va a ser muy a la larga, va a ser muy farmeo, muy rollo, va a ser perder el tiempo muchísimo, así que probablemente acabemos hablando de cosas que no tengan nada que ver, pero también, por cierto, le dan a los Chao nada más nacer, creo un nivel de cada elemento, y entonces puedes saber de qué tipo es, porque me parece que pueden tener hasta 5, hasta ahora mismo tiene un nivel de cada cosa, y tiene 2 puntos de nadar, 1 punto de volar, 3 puntos de correr, 1 punto de fuerza y 2 de vitamina, lo cual quiere decir que me parece que su rango va a ser D, E, C, D, no, D, E, C, E, D, porque creo que hasta 5 puntos podría conseguir si tuviera, si tuviera rango S, me parece, en alguna de las estadísticas, porque el rango E sería un punto, rango D serían 2, rango C, 3, B, D, 4, A, 5, entonces hasta 6, creo que podría tener, en otras palabras, es muy feo, y tiene activados modos para hacer el juego, el jardín Chao más difícil, porque, ¿por qué no hacer el jardín Chao más difícil? Vale, el juego se está abriendo solo, tú puedes ya, descansa, descansa por Dios, va a tener esa cara para toda su vida, y lo de las caras va a ser curioso, oh Dios, no, Bartolo, ¿por qué? Señor Puente, ¿por qué? ¿por qué? El problema de lo, el problema de que haya más variantes de caras es que hay más variantes de caras, bueno, tú ya tienes nombre, tienes rango B o rango, sí, creo que es rango B en correr, ah, no, 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 vale, miento, es de 0 a 5, de 0 a 5 puntos, este tío tiene la peor estamina del universo, pero el otro tiene más, tiene, tiene, entonces tiene lo mínimo que tienes rango, D, esto es lo mínimo que tienes rango, pero es buen corredor, Dios, ¿por qué? No me mires, está intentando controlarme la mente, bien, estos van a ser los chimpokemones iniciales, el, madre mía, el que está estresado toda su vida, y Bartolo, pero bueno, con las gafas de pasta, vamos a apartar las cascaras de huevo, pero hay muchas mejoras, que se han puesto a modificar, prácticamente un tío nada más, que me parece que es italiano o algo así, y no tiene casi idea de inglés, y es súper cachondo ver los posts en los foros que va explicando las modificaciones que tiene el mod, y son cosas interesantísimas de ver. Primero, lo de poder ver las estadísticas de los personajes ya directamente así a las bravas, porque vienen con un nivel de por sí, de hecho, según pasa el tiempo, y solamente donde son chiquillos, mientras son bebés, por amor de Dios, suben de nivel poco a poco, ellos solos, pero tiene algunos mods que hacen el juego más difícil, tiene otros mods que hacen el juego más fácil, y puedes activar los que quieras, esto va a ser un modo difícil, los chao, si no les prestan mucha atención, se estresan, y te empiezan a odiar, y si te odian, se mueren, y se ponen enfermos más a menudo que si no tuvieras el modo activado, y algunas otras modificaciones así un poco ligeras, un poco más, que no se van a notar demasiado. Así que va a ser un poco estresante a la par que nada en absoluto. También, hay distintas skins para el lobby principal. Vale, vamos a... una forma de explicarlo. Una de las cosas, de los modos más fáciles de hacer para los juegos es cambiar las texturas, ¿vale? Hay distintas texturas con distintas músicas para este jardín, ¿vale? Al principio, si sabéis cómo funciona el jardín chao en el juego, es que nada más que hay un jardín chao, eventualmente acabas desbloqueando el cielo y el infierno. Si haces un chao ángel criado por los personajes buenos, desbloqueas el cielo, si haces un chao malo, desbloqueas el infierno, ¿vale? Pero solamente hay tres jardines con un máximo de ocho chao. Por cierto, el plural de chao es chao. Y lucharé con navajas al atardecer con cualquier persona que diga chaos en lugar de chao. Y probablemente acabe diciendo chaos muchas veces en lugar de chao. Yo mismo, pero no importa, porque tengo a Bartolo. Y a esto. Por cierto, pensar en nombres, si les puedo poner nombres a los chaos. Hay un máximo de tres jardines con otro chao. Entonces, no hay tanta variedad que puedas tener. Vale, el mod este activa como ocho partidas guardadas, con ocho jardines distintos, multiplicado por tres, con distintas texturas y distinta música. El problema es que la música, a lo mejor, va a ser super discotequera o de otros juegos, o cosas muy raras y las texturas también pueden ser muy raras y a lo mejor no va a ser las de mayor calidad del mundo. Pero tienes como 300 millones de jardines con sus ocho chaos por jardín. Siempre que desbloquees el jardín bueno y el jardín malo, el jardín de los ángeles y de los otros. Y puedes tener como 300.000. Puedes tener un montón de jardines. Con un montón de chaos, lo cual es interesante. Lo que no sé es cómo cambiar a un chao de universo, pero vale, tú estás enfermo ya. No ha pasado nada de tiempo, este ya está enfermo. Y debería darles de comer un poco, que no se ha dado de comer. Debería darles de comer. Y el problema es que para mejorar a los chao tendremos que ir cambiando de... Ha pasado nada de tiempo y ya está uno enfermo. Ah, lo tengo puesto en inglés. Es una costumbre, cuando juego yo solo esto, generalmente lo pongo en inglés. Porque a veces los textos en español están desincronizados con las voces y es todo muy extraño en el juego. Entonces me acostumbro a jugar al Sonic Adventure 2 en inglés. Las veces que lo grabé para el canal y todo eso lo puse en español, pero generalmente lo suelo jugar en inglés, cosas mías. He jugado este juego muchas veces. Mi chao está enfermo, no le ves en la cara, parece que te es un resfriado. Te daré medicinas. Te lo juro, jugando al juego normal, nunca jamás en la vida enfermaron. Nunca, cero veces. Van a enfermar muchísimo. Van a tener los chao con el estómago más flojo, con la salud más delica del mundo. Pero entonces, vamos a demostrar... Primero, voy a darles de comer un poco y voy a demostrar lo de que hay múltiples jardines, ¿vale? Vamos a cambiar un segundo. Os voy a dar de comer, pero no os acostumbréis. Tengo los cocos con taos. ¿Vale? Y tú, Bartolo, por amor de... ¿Qué estás? No mejoras. No tengo ningún chao sano. O sea, he pillado lo mejor de cada casa. Se ha terminado la fruta ya, son que estaban hambrientos. Un segundo. Vamos, vamos a... Vamos a curar al otro. Lo que a lo mejor puede ser un poco estresante, va a ser curar aquí a la gente un montón. Pero si lo dejas un tiempo... También tiene un resfriado. Dios, se está mirando a través de su mente. Podría haber mirado, ya que estoy... El médico sirve también para mirar las estadísticas de los chao. Joder. Perdona. Medicastro, dime mi chao. D-C-A-B-E. Este es un buen chao para correr. Y fíjate, ha subido de nivel ya otra vez. El solo, simplemente por paso de tiempo. Que yo digo, solamente ocurre cuando son pequeños. Y darle de correr sería bueno. La verdad es que es bueno potenciar las cosas que tengan... Que tengan ya medio subidas. Así que tú vas a ser de correr. Y vamos a ponerles nombres. Y cambiaré de jardín para demostrar... Para demostrar lo de que... Hay varios jardines. Y podemos ir y volver de ellos. Pero en principio supongo que me quedaré en este jardín. Y luego ya cambiamos. Vamos a ver, aquí la lectora de la fortuna. No te das la fortuna, te pone nombre a la gente. Y el nombre va a ser... Champ. No. No quiero este nombre. No. Quiero ponerle mi propio nombre. Tú eras Bartolo, ¿verdad? No sé si va a caber. Pero... Bartolo me lo pedí yo. Y va a ser Bartolo. Y va a caber justo. Fantástico. ¿El otro qué nombre le podemos poner? Perfecto. Bartolo. El primer chao. El mejor chao. ¿Cómo se pueden mejorar los chaos sin necesidad de darles animales? Se pueden darle chaos drives, que se llaman bar... Barritas energéticas, básicamente. Y tú no has comido nunca todavía en tu vida. Así que come. Dios santo, no me mires así. Al otro chao. Al chao que está siempre como a punto de llorar. O en... O al chao chino. ¿Puede ser un poco racista? Es chino. Tío. Es chino. Míralo. Es asiático. Total y absolutamente asiático. Y está muy enfadado por ello. Come. Mira, sube nivel también. Ah, no. Sí, tiene nueve puntos en correr. Espera un momento. ¿Por qué tienes tanto de correr? Ah, porque habrá subido dos veces o algo. Por el paso del tiempo. No es subir. Es una estadística que va subiendo poco a poco por paso de tiempo. Es una... Cosa que no estaba en el juego original. Que la han programado en el mod este solamente porque sí. Han añadido ciertas cosas. Nombres le podemos poner al chino. Capitán Chinarro. Perfecto, ¿no? Chaolin. De hecho es uno de los nombres. El juego te recomienda varios nombres. Uno de los nombres es Chaolin. Y cosas así. Hay nombres... Si existe el racismo contra los Chao, hay ciertos nombres que son así. Voy a mirar las estadísticas que no se las he mirado todavía. No voy a saber cuándo este tío está enfermo o no. Tiene cara de estar enfermo siempre. ¿Estás seguro que no tiene nada? Top... Doc... Parece que le pasa algo. No me lo quiere decir, pero parece que le pasa algo. Tiene correr B, no está mal. C, D, B, D, C. Ya voy a tener un Chao de correr. Hacer dos Chao de correr sería un poco perdida de tiempo. Pero bueno, si eres fantástico. A tu casa. Jackie Chan. Oh, Chan. Chao. No. Creo que son ocho letras lo máximo. Todavía no hay ningún mod para ponerle los nombres más largos. Ojalá. Pero no los hay. Así que me parece que van a ser como mucho... Uy, Choli. Chaolin es uno de los nombres que ponen ya directamente. Jackie Chao es que no cabe. Creo que son ocho caracteres. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ni siquiera. Fantástico. ¿Cómo se borraba? Siete caracteres. Es lo malo. La creatividad que se puede poner en siete caracteres no es demasiada. Brock. Se puede hacer malo y puede ser Brock. Puede ser totalmente Brock. ¿Por qué no? Porque Brock siempre tenía los ojos cerrados. Se le puede hacer malo que se vuelven así oscuros. Porque era un poco tirando a oscuro Brock las cosas como son. No sé de qué parte de Japón sería eso, pero vamos. Brock. Perfecto, sí. Espero que Brock sea un buen Chao y entrenador de chimpokimones de estos. Ah. Otro modo que incluye al juego. Te voy a dejar en el jardín, probablemente de forma violenta. ¿Qué coño? ¿Entrar en un bucle temporal? Creo que si le daba algún botón cuando estaba en la transición esta, giraba el mapa. Y salía del jardín Chao, aunque haya salido del jardín de infancia. Esto es muy raro. Tú aquí a jugar con el otro. Con el de las gafas. No le pegues porque tenga gafas. Se te ve cara de violento. Es que, bueno, en el jardín de infancia este, guardería, ¿qué más da? En el mercado negro, donde podías comprar los huevos y todas las movidas, es que, aunque sigo utilizando los anillos que tenga yo mismo, podemos coger las cosas que nos vende él de por sí. Estas son las opciones que tendríamos. O con la cruceta del mando, que solamente me venda frutas, todas las frutas. Incluso frutas que no debería venderme porque son de la versión de Game Boy Advance, pero es que se podían importar a través de... Porque esta versión, aunque sea la de PC, es la de GameCube. Es la de GameCube, pero en 16.9 ya está, no han cambiado nada más. Entonces, accediendo a los datos, la gente, en el mod han programado que puedas comprar las frutas del juego de la Game Boy Advance. Y dos frutas que aparentemente estaban dentro de los datos del juego, que tienes que comprar por dinero, y que hacían cosas raras. Esta te da inteligencia, que es un valor oculto que no se conoce, de los Chao. Y esto no recuerdo qué hacías, os digo la verdad. Más opciones. Huevos. Todos los huevos. Si quieres algún huevo de algún color, por Dios, cómpralo. Cuestan su dinero. Puedes comprar incluso un huevo normal. ¿Vale? Y son caros. Salvo los huevos joya, porque esos en el de PC no estaban. Semillas, todas las semillas. Y creo que sombreros. Ah, no, no son parte de este código. ¿Dónde estoy en la cruceta? Hacia abajo. Sombreros y cosas que le puedes poner en la cabeza a los Chao. Solamente porque sí. No siempre se las van a poner. Tenían que tener inteligencia para que se las pusieran. Y esto no tengo ni puñetera idea de qué. Si no recuerdo que estuviera la última vez que jugué con el mod este. Pero un chupete. ¿Por qué no? Así que puedes elegir. Pero las cosas siguen costando dinero. Farmearé dinero o veré a ver de qué forma. Bueno, vendiendo las cáscaras de huevo de los Chao se puede sacar dinero. Y creerme que hay una forma de farmear dinero bastante efectiva. Que va a ser funcionando Chao. Porque hay una cosa que sí que estaba en el juego original. Que era que si tú cruzabas dos Chao de distinto color, ¿vale? Bueno, si tú... No. Hay varias cosas. Vamos a ver que lo explique. Un segundo. Déjame ver los huevos otra vez. Si tú... Vale, imagínate. Si tú tenías un Chao amarillo y un Chao blanco, ¿vale? Si tú los cruzabas... Si hacías que... Pueden procrear los Chaos, para quien no lo sepa. Dato de interés. Los Chaos pueden procrear. Las cosas... De una forma un poco... David el Gnomo. Dándose besos. Pero bueno. Si tú cruzabas un Chao amarillo... Con un Chao blanco, ¿vale? El resultado podía ser o amarillo o blanco. El hijo podía ser o amarillo o blanco. Ya está. Si tú cruzabas un Chao... Blanco. Por ejemplo. Bueno. Vamos a poner el amarillo porque va a ser más fácil de entender. Si tú cruzabas un Chao amarillo con un Chao normal, ¿vale? El resultado podía ser... Un Chao amarillo. Un Chao normal. O un Chao... Un Chao. Un Chao. Un Chao. Amarillo. De dos colores. Amarillo de dos tonos que se conoce, ¿vale? Que sería... Un Chao normal, ¿vale? Cuerpo azul. Cosa de arriba amarilla. Pero con esos colores alternados. Con un color primario amarillo. El cuerpo en lugar de ese azul sería amarillo. Y las decoraciones creo que eran verdes en el caso de los Chao amarillos. Que es un Chao amarillo de dos colores. Cosa bizarra. Pero con este mod también hay nuevas variables que son... Si cruzas un Chao amarillo con uno blanco, puede salirte un Chao amarillo, un Chao blanco... O un Chao amarillo claro. Han metido... Han metido... Creo que son tres variables de color por cada color. Entonces hay amarillo claro, amarillo oscuro, que sería fusionando con el negro y amarillo... Y amarillo... Hay combinaciones de... Hay distintas combinaciones de colores. Si mezclas uno rojo con uno azul, te puede salir un color rosa distinto de este rosa. Un color así violeta, oscuro. Han metido distintas combinaciones de colores fusionando huevos normales, que es una cosa que antes no se podía hacer. Y si esas combinaciones de colores las fusionas con un huevo normal, con un Chao normal, te pueden salir además de dos colores, una movida muy rara, jugar a la genética. O sea, si estáis estudiando genética ahora mismo en el instituto, os vais a hacer la picha un lío, un montonaco. Vais a tener que hacerle el genoma a los Chao. Porque es que además, los padres también... Por cierto, si cruzas dos Chao, las estadísticas del Chao hijo son una mezcla de las estadísticas de los padres. O sea, aquí estás literalmente jugando a ser dios. Básicamente, estamos enfadando a muchísimas religiones para hacer esta movida. Porque va a haber un montón de... De follisqueos... No me digas que estás... O sea, hijo de perro... Pero si no he estado en el jardín Chao. El tiempo no ha avanzado. El tiempo no ha avanzado. Su puta madre. Deja de estar... A lo mejor me he pasado activando los cosas de dificultad. Cuando estás en... O sea, el tiempo solamente avanza cuando estás en el jardín. Obtiene hipo. Pues que se joda. De verdad, te voy a empezar a estampar con las paredes. No me tientes... Que te voy a empezar a estampar con las paredes. Te vas a acabar muriendo y eso va a ser malo, pero bueno. Pero hay... Movidas genéticas. Varias. Y ya digo, jugar a ser dios en general. ¿Dónde estás? Tómate una movida de estas de comida. Y voy a cambiar al otro jardín. Voy a cambiar a otro tipo de jardín para que se vea. Ah, no hay que tener. Como son reacciones en la ciudad, no suelen tener hambre todavía. Y ahora voy a mostrar... Tendré que salir del juego un segundo. Lo que he dicho de que hay como distintas partidas guardadas. ¿Vale? La pantalla detrás mío se quedará en negro. Y yo mientras tendré que tocarle a las cosas en el ordenador para activar. No he dejado abierto... Podría haber dejado abierto el programa, pero no lo he dejado abierto. Del mod. El mod loader. El cargador de mods para poder activar y desactivar los mods. Para poder activar los distintos lobbies, digamos. Lo malo es que hay que salir del juego. Pero bueno. Si consiguen mejorarlo para que yo sé. Dándole alguna combinación de botones o algo. Si cargas un jardín. Se caga la perra. O sea, estaría bastante bien. Por ahora no. Pero esto lo van actualizando de vez en cuando. Y se puede actualizar conservando la misma partida guardada, se supone. O sea, que todo esto siempre puede actualizarse. Por ahora es la versión 6.5, me parece. ¿Dónde está partidas guardadas? ¿No? Que... Es... Ya sé dónde está. Ya sé dónde estoy. Me cae. Aquí está. A ver. Tengo... Ups. Mira. Creo que puedo... Hola. Lo puedo poner en el chat. Porque está en medio. Vale. Puedo activar... Hay cinco opciones. Hay ocho opciones, si no recuerdo mal. Serían lobby azul. Lobby galería. Lobby laboratorio. Lobby agua. Lobby dibujo animado. Templo. Luz de estelar. Starlight. Por Starlight. Yo me imagino que va a ser como el Starlight Zone del Sonic 1. O sea, que puede ser interesante. Y... Día. Voy a activar... Voy a activar el azul. Voy a activar el azul porque este la verdad es que es bastante... Interesante de ver. Desaparezcamos. Y esto... No hace falta que lo cierre. Si vuelvo a ejecutar el juego... Ahora tengo otra partida guardada. Ahora la partida guardada es la misma, pero estoy en otro jardín distinto. Empezar. Vamos a ver si esto carga. Un segundo. Luego iremos dando distintos. Seguramente intentaré... A lo mejor intento empezar con mis dos iniciales de verdad. Y luego vamos ampliando a distintos universos de jardines. Esto ya... Estamos metiéndonos en dimensiones paralelas y movidas muy raras. Que no deberíamos a lo mejor meter un universo de Sonic que luego pasa lo que pasa. El fancipio es poderoso en esto. Pero vale. Voy a cargar otra vez con Sonic en principio para mostrarlo. Y probablemente acabe criando a todos mis Chao con Eggman. Las cosas como son. Eggman en el jardín Chao. Súper curioso de ver. Es demasiado grande. El lobby es distinto. La música es distinta. Totalmente más vaca Lutia al máximo incluso. Y el jardín... Aunque las texturas van a ser un poco chirriantes... ¡Eh! ¡Eh! No vale. Mierda, claro. Hay ocho partidas guardadas pero también hay ocho custom... Hay ocho jardines customizados. Las texturas son demasiado... Oscuras. No pegan absolutamente nada. Y el corte con el cielo... Madre mía, qué violencia. Esto no demuestra para nada lo que quería demostrar. Que los Chao son distintos. Pero me he dado cuenta que en las instrucciones ponía... Que el lobby azul utiliza la partida guardada 1 de 8. Y hay ocho partidas guardadas... El lobby normal genérico sin cambiar nada no cuenta como una partida distinta. O sea... Que he hecho el imbécil. Voy a cargar otra distinta que no sea el lobby azul. ¿Cambia el jardín de infancia? No. Aunque creo que se podía activar una textura para el jardín de infancia también. Pero he hecho el ridículo bastante. Esto era justo lo que no quería mostrar. Un segundo. Un segundo. Pero lo hemos probado antes. O sea, esto lo he probado antes y funciona. Tenéis que creerme. No estoy loco. Yo no maté a toda esa gente. De verdad. Hemos cargado el laboratorio. Laboratorio. Luego se puede ir cambiando. Aunque probablemente me gustaría volver a la partida inicial. Porque tenemos a Bartolo y a Broca ahí. Y esta vez... Si todo ha ido bien. El laboratorio tiene que ser otra partida guardada distinta. No sé cómo será el lobby. Esta no lo he cargado nunca todavía. Probablemente sea lo peor. Será a lo mejor la opción más fea. Y la hemos escogido totalmente porque sí. ¿De qué es esta música? Ey, porque no tengo el jardín de infancia. Porque los huevos no están abiertos todavía en este universo. ¡Universos paralelos! ¡Hola! ¡Guau! ¿Qué demonios es esto? ¿No había una textura de más baja resolución para poner de fondo? ¡Ay, cómo llama la atención! No puedo. Voy a estar mirando al fondo. O sea, el jardín en sí mismo no está mal. Fíjate, le han puesto como arcoiris en la cascada. Ya digo, cada universo de estos tiene... Madre mía, qué cosa más fasión. Tiene un cielo y un infierno distintos también. O sea, que aquí hay cielo y infierno que no podemos ver todavía. Que de hecho me parece que va a haber que desbloquear en cada universo. Va a ser esto súper bizarro. ¡Qué demonios! ¿Qué es esto siquiera? Mira, ¿qué les estás dando...? ¿Qué frutas son estas? No, que cambiando las texturas ya es todo increíble. Pero en el fondo, por Dios, es una cosa más ridícula. Vamos a abrir este huevo de la única forma que se le abren los huevos. Abusando de ellos. Oye, siempre podemos no volver a este universo nunca más. ¿Qué le den? Yo voto por no volver. Fijaros, cada universo, por cierto, tiene distintos huevos iniciales. ¡Oh, Dios, es feliz! Es Happy Man en el universo feliz. Este es Felizonia. Esto es Felizonia. Y ha salido con cara súper feliz en todo momento. ¿Y qué estadísticas? Fíjate, tienen los colores invertidos. Este creo que es un amarillo de dos colores. En los distintos universos, en los distintos jardines han puesto distintos huevos iniciales. Curioso. Y bastante... La verdad es que mola bastante. Me gusta. Tú eres corredor. Tú eres corredor. Esto es rango A, yo creo. Rango B en correr. Es rango A en correr. Y a este voy a agitar el huevo a ver si hacemos huevos revueltos, probablemente. Joder, Felizonia, la madre que le he parido. Demasiado feliz ese Chao. En alguna droga debe estar. Creo que lo ha agitado suficiente ya. Generalmente... Había mucho... Esto es como lo de... Esto es como lo de apretar B arriba para capturar a los Pokémon en Pokémon. Que la gente dice que según las veces que agites el huevo te va a salir un Chao con cara feliz o no. Pero este Chao no es feliz en absoluto. Está enf... Está enfadado a la par que somnoliento. Y también... Porque vuestra estadística siempre la mejor es correr. No voy a haceros a todos corredores. Tú vas a ser de fuerza. Porque quiero yo. ¿Cómo tienes la estadística de fuerza? Fatal. Perfecto. Así tienes más... Más... Más para mejorar. Tienes más espacio para mejorar. ¿Qué te parece? Y los... Por cierto. Los huevos estos... Fijaros que no son exactamente iguales. Que... Una de las modificaciones es que cuando cruzabas dos Chao... ¿Vale? El resultado siempre salía de un huevo normal. Los huevos normales se venden por poco dinero en el mercado negro. Ahora... Ahora... Los huevos que... De la gente que cruzas... Si los vendes... Mierda. Este no. Pero... Se vendían por más dinero. A lo mejor porque es inicial no, pero... Cuando te pones a cruzar Chao de distintos colores... Yo he llegado a vender huevos por bastante pasta. Pero bueno... Este universo es demasiado feliz. No sé si me gusta. Pero... Pero vale. ¿Y qué están comiendo siquiera? Esto tiene que ser venenoso por obligación. Tú. No. Tú no. El feliz. Tú. Vamos a experimentar. Ya que esto es el laboratorio... Vamos a experimentar. ¿Qué clase de laboratorio? ¿Qué es esto? Esto vamos. Esto... Esto... Está My Little Pony, macho. En niveles de bizarré. Demasiado feliz eres. No sé qué tramas. Míralo. Míralo. Nadie les entusiasma tanto por comer. ¿Qué es eso? Es que no sé qué... ¿Qué texturas le han puesto a las frutas? No sé si confío en ellas. Tú. Adelante. No. No te importe. Pasa. Pasa. Es todo muy extraño. Este mundo lo había probado todavía. Los distintos jardines. No sé si... No sé si me... No lo comprendo. Se pueden vender chavos, no. Pero se pueden tirar al retrete. Esto de aquí. El... Que en GameCube era una Game Boy Advance. Aquí es... Yo lo utilizo de retrete. Tenía varias opciones. Cambiar a los chavos de una... De un... De un... De una memoria cara a otra. Cambiar a los chavos de un jardín a otro. Aunque los podía llevar a mano. Y... 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 Abandonarles. Si te sale un chavos que no quieres para nada en absoluto. Al retrete. Un cubo de basura lo mismo da. Y aquí la única opción es abandonarlos. No lo voy a hacer. Todavía. Pero probablemente cuando me dedique a jugar a la genética con los chavos. Que es una cosa que va a ocurrir. Más pronto que tarde. Los tiraría a muchos al retrete. Porque no tendrán las estadísticas que quiero. Porque diré. Pues bueno. Tengo un padre con una estadística de rango S en esto. Y otro padre en otra cosa. Quiero un hijo que tenga esa estadística de rango S en las dos. Ya que es una posibilidad genética de que ocurra. Y todos los que no me salgan irán al retrete. O los que tengan alguna cara estúpida. Eso es una posibilidad también bastante grande y bastante posible. Amarillo y azul. La verdad me gusta la combinación. Estupendo. Les ponemos nombre. Les ponemos nombre a estos chavos. Y creo que voy a volver a mi jardín original. Pero estos dos ya son una cosa que existen. En nuestro jardín. Quéramoslo o no. Creo que no hay ninguna forma todavía de cambiar los chavos de un jardín a otro jardín. Así que por ahora los universos están separados. Pero imagino que acabarán sacando alguna forma. Pero por ahora ya tenemos dos jardines mínimo. Ocho jardines podemos tener al mismo sin tener al medio evolucionado. O sea que la pérdida de tiempo va a ser importante. Nada. O sea la productividad está decidiendo a unos niveles. A unos niveles importantísimos. Pero. Y todavía no hemos puesto a evolucionar. Ni a subir estadísticas. Ni nada. Esto es. Esto puede ser infinito literalmente. O sea podría tirarme la vida. Ya lo he hecho. O sea. Me gusta mucho. Ya digo. Mangonear. Por lo tanto no estéis enfermos todavía. Buen trabajo. Con la genética de lo de los chavos. Con lo de los colores. Comida de emergencia. Es que no caben. Siete letras. Siete letras. A lo mejor. No. Emergencia hace demasiado largo. Digo. A lo mejor no puede ser comida y otra emergencia. Pero no. Pero tenemos el chavos feliz. Y el chavos. Sorpre enfadado. Ha descubierto algo nuevo. Y no le acaba de gustar. Desconfía. No. Pero. Pero. Pero no. No sé si me acaba de gustar. Este le gusta todo. Este no distingue. Vamos a poner el nombre. Vamos a empezar por el chavos feliz. Que creo que va a ser lo más. Lo más fácil. Y luego tenemos que decidir. Cómo evolucionar a la gente. Porque hay que evolucionarlos. Pero volveremos al jardín original. Yo creo. Siete letras. Don Patch. ¿Cuál es Don Patch? El enfadado. Si el enfadado lo llamamos Don Patch. Puedo crearle un Sonic Chao. Y se va a aparecer. Aunque debe ser más naranjita. Happy Man. Joder. ¿Por qué he venido al médico? No lo sé. Pero ya que estoy. Dime. Dime las estadísticas. Rango A en correr. Rango B en fuerza. Como. Ya había supuesto. Le gusta la fruta cuadrada. Y está muy feliz. Y eso. Y es. De un color. Malsanamente amarillo. Vale. Démosle un buen nombre. Me va a recomendar siempre un nombre. Bingo. Efectivamente. Y no. Quiero un nombre diferente. Hay que decirle que no. Irónicamente. Para que te elije poner el tuyo. El propio. Si no te elije otro al azar. Happy Man. Lo ponemos todo en mayúsculas. ¿Por qué no? Voy a tener. Esperate. Además. Vamos a ponerlo con arroba. Para que sea un poco más palito. Hostia. No va a caber. No cabe. Con una sola Y. Con una sola P. Con una sola P. Se va a poner las mayúsculas. No. Son siete letras. No habíamos contado bien. Happy Man. Perfecto. Es un nombre maravilloso. Además con arroba. Ah. Ya sé. Creo que le he dado algún botón. Hay algún. Hay un. Es que hay otro mod. Por cierto. Que me permite dejar a los chao. En sitios donde no debería poder dejar a los chao. Vuelve. Por eso. Por eso. Se me ha dado la. Por eso. El jardín de infancia vuelve a estar aquí delante. Creo que era con Y en un mando de X-Boss. O con Triángulo en un mando de Play 4. O de Play 3. Que ahora puedo dejar a los chao. Que te activa. Te activa dejar a los chao en sitios donde no deberías dejarlos. Creo que vuelven a su jardín. Por defecto. Si los abandonas en el jardín de infancia o algo. Creo. No sé qué ocurre la verdad. Toma una. Fruta. Supongo. Happy Man. Joder. Como zampa. Y. Sorpreenfadado este. ¿Cómo se llame? O en trabajo supongo. Happy Man. Vamos. Vamos a poner el nombre también. Y probablemente abandonarlo en el jardín de infancia. A ver qué pasa. Míralo. No. Es con X. Sería con X o con cuadrado. Ya te puedo abandonar. ¡Hala! A correr. Generalmente aquí no puedes saltar. Ni dejar a los chao. En el suelo. No sabe cómo reaccionar ante esta situación nueva. No. ¿Sorprendido? No. Está reflexionando. Está no gustándole esta situación. Pero todavía no se ha sorprendido. ¿Sorprendido ya? ¿No? ¿Y si te empujo? ¿No? Que te sorprendas. Que no deberías estar aquí. No lo comprende porque claro, es un bebé. No lo sabe todavía. Está enfadado y ya está. Bueno, por este nombre anda. Ahora sí. Ahora ya se ha sorprendido. Vamos a poner el nombre. Dando saltos estúpidos que no debería poder hacer. Porque sin querer le di al botón que no era. El nombre de este chao. Proponer nombres para el chao, por cierto. Dino. No. No me gusta el nombre. Voy a hacer que me saque nombres al azar hasta que pongáis nombres a ver. Buddy. Hombre. No está del todo mal. El nombre es... Honey. No, Dios. Honey otra vez. He dicho que no. No me fastidia. Es pitoniza. Brandy. Tiene su encanto. Pero no. Proponer nombres. ¿Alguien? ¿Nombres para chao? Para ser posible muy ridículos. Emi. No. Es un chao sorprendido a la par que enfadado. A la vez. Dante. Melody. Como los gorilas. Uuuu. Esto me sirve para explicar lo de los goril... Wow. Lo de las partes de animales para quien no haya visto nunca lo de los chao. Un chao se tiene que llamar Melody. Y este puede llamarse Melody. ¿Es Don Pats Cabria? No, pero este va a ser Melody. Va a ser como los gorilas. Vaya que sí va a ser como los gorilas. No. Voy a ponerle mi propio nombre esta vez. Aunque va a ser uno de los nombres recomendados. Vaya que sí lo va a ser. Algún día explicaré la broma. Pero antes tengo que conseguir muchos gorilas. Perfecto. Ya sé que es su cara. Antes no lo sabía y ahora lo sé. Le va a venir que ni pintado. Vale. Vamos a... Oh Dios. Me ha vuelto a pasar lo de antes. Como activé el mod. Se ha invertido la cámara. Es una cosa que ocurre. ¿Eso es el jardín de verdad ya? Vale. Vamos al jardín. No me... No me vas a decir bien. Ahí te quedas. ¿Quieres una fruta? La vas a necesitar, créeme. Ahoga tus penas en lo que quieras ser eso. Tiene que ser alcohólico de alguna forma eso. Los cocos esos no son naturales. Es como una sandía, pero al revés. Bueno, buen trabajo chicos. No os pongáis enfermos. Me voy. Vamos a volver al jardín original, ¿vale? No os pongáis. No os pongáis. No os pongáis. CC por Antarctica Films Argentina